Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal Dexer Coleccionables. Hoy día me encuentro aquí en el centro de Nima, haciendo un recorrido en búsqueda de algunas figuras de colección. Quiero ver algún sitio donde estén los artículos variados el día de hoy amigos. Así que no se pierdan, acompáñenme a esta aventura y a conseguir los artículos coleccionables. Y si se preguntan amigos, ¿dónde me encuentro? Pues me encuentro a media cuadra, a media cuadra de Nicolás de Piérola y esta calle que se llama Quirón Camaná. Pero uno nunca sabe qué es lo que puede encontrar en este tipo de recorridos. Por esta calle, por esta calle está la Plaza San Martín, en la primera cuadra de Quirón Quinta. Y vamos a ver pues amigos, ¿dónde llegamos? Muy bien amigos, y vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Estamos llegando a la esquina del barque Irolo, amigos. Estamos llegando a la esquina del barque Irolo. Ahí está. Oiga. Y miren. ¡Ay! ¡Eso, eso! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué haces por acá? Preséntate mi amigo, tú querés todo un artista. Bueno, mi nombre es Pellín, el espadachín coleccionista. Y bueno, vengo aquí a Quirón Quinta porque tengo ganas de encontrar un sitio vintage donde pueda realizar mi cacería. Muy bien amigos. ¿Qué te parece si vamos juntos? Dale amigazo, vamos. ¡Vamos para allá! ¡Eso! Y empezamos amigos el recorrido buscando algo especial donde podamos encontrar mucha variedad. Ahí está, a dos soles la naranja. Seguimos buscando amigos. Vamos a ver pues que aquí en esta cuadra muchos, muchos lugares van a encontrar libros. Pero buscamos un sitio en particular donde haya muchas cosas por ver. Así es. Ustedes van a venir desde la Plaza San Martín como referencia. Van a llegar bien rápido. Miren esta casona. Una casona pues bien retro. Miren mi amigo Pellín, ¿a dónde nos vamos? A ver, ¿dónde nos vamos? Queremos probar la suerte contigo. Mira la verdad que nada más me ha gustado todo lo que viste amigazo. Pero aún no encuentro la tienda donde yo me sienta en conexión espiritual y diga wow, este es el lugar. Pero tengo un presentimiento Hernancito, estoy emocionado, no sé qué irá a pasar. Seguro acá. Sí. Acá. Mis antenitas de Vinín me dicen de que estamos cerca del sitio donde vamos a encontrar las figuras retro para tu casería. Y amigos, llegamos, llegamos a la tienda de un gran amigo a la tienda que ustedes tienen que también llegar a Girón, Camaná 950A. Y que vamos a entrar, vamos a recorrer un poco más con nuestro amigo Pellín. Bueno, amigo Pellín, ¿dónde estamos llegando? Bueno, la verdad que estamos muy contentos de este recorrido, ¿no? Pero aún no encontré la tienda, te decía, pero siento una energía por acá, no sé, creo que... Oh, mira, Hernancito, creo que esta es la tienda, este es el lugar, pero siento una energía rara, no sé, como algo oscuro, paranormal. ¿Qué será? ¿Qué será? Por favor, acompáñenme. A ver, Pellín, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¡Muy madre santa! Pero qué cantidad de cómics, wow. Ahí está, chicas manga. Pero, Pellín, por favor, ¿cómo me vas a traer a ver eso, Pellín? Wow, pero ¿qué será? ¿Qué será, Hernancito? ¿Será la muñeca la veña? ¿Serán los diaditos del cuentacuentos? Será la cabeza de Chucky, Dios mío. ¿Qué será? El muñeco de Ventilo, los pitufos poseídos. ¡Ay, Dios mío! ¡La Llorona! ¡Wow, qué figurones! Pero qué reliquias, Dios mío. Pellín, lo curioso es que parece que acá tú te atiendes solo, porque no hay nadie, la verdad. La verdad que hay nadie, no, amigo, pero... ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Eco! ¡Eco roco co! Bueno, Pellín, creo que está muy bonito la tienda. Sí, está bonito, pero la verdad que no sé, no, no. Y qué bueno... No hay un alma acá. ¿Qué pasa? Acá hay de todo, ¿ah? Justo lo de Transformer. ¡Wow! Pero habrá que volver, Pellín. Sí, yo creo que, si no en todo caso, bueno, tendremos que rezar. ¿Quién se atreve a entrar a mi tienda? ¡Cuidado, amigo! ¿Qué ha pasado? ¿Y esa voz? ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! ¡Oiga, qué! ¡No! ¡El amigo Darth Vader! ¡Uh! ¿Quién se atreve? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos... ¡Dos clientes coleccionistas! ¡Sí! Tendrás que pasar por el empoder. ¡Dos gener... ¡Oh! ¡Oye! ¡Felic! ¡Si vienen a mi tienda, se enfrentan a mí! ¡Ya sabes! ¡Ay, qué candor! ¡Qué mando! ¡Ahí está el loquito! ¡Ahí está el loquito! ¡Ahí está el loco! ¡Uuuh! ¡Ahora sí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eeeeh! ¡Uuuh! Oye, de verdad, mis respetos para el actor que hace de Darth Vader. Si con esto estoy ya medio sudando, imagínate el todo el compadre que tienes. ¡Ah! 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 Sí, la verdad que estamos bien impresionados, amigo. ¡Qué gran cantidad de artículos, vistas! ¡Qué variado repertorio de cositas de recuerdos! ¡Cuánta nostalgia, chicos! ¡Por favor! Un paneíto para que la gente vea, que aprecien todas las joyitas que tiene esta tienda. ¡La tienda del loco! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Y se cumple un año. ¡Wow! ¡Un año! ¡Tata-ra! 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 ¡No le falta el momento! El primer año de la tienda, es de que he ido renovando y como ustedes ven, pues hay cosas alucinantes, cosas nuevas. Que ya vamos a... Bueno, a mi nombre, ¿no? En la tienda y voy a ir presentando todas las cosas. Y vamos a estar más en contacto con el público. Y obviamente gracias al canal de YouTube de mi amigo Hernán Dexer Coleccionable Que vamos a estar más en contacto, vamos a conversar más Y espero que todos los coleccionistas nos puedan seguir Tanto en su canal de YouTube de mi amigo Hernán Dexer Coleccionable Y obviamente en la página de mi fanpage Y a todos aquellos nuestros amigos que cuando estemos conversando Si tienen también colección pueden agruparse, pueden compartir Sería excelente, fabuloso El mundo de la colección es gigante Y estamos creciendo ahorita pero de una manera horrorosa Y seguir creciendo más porque cuando más nos conocemos Más sabemos, más nos relacionamos con más gente Podemos nosotros aprender más y también conseguir por ahí la figura que nos falta Por supuesto, loquito Y como se llama la página, manda, manda la página Como debemos llegar acá Porque muchas personas de repente no han tomado atención al video Mi página principal es Jack's Note Jack, J-A-S-K y N-U-T Jack's Note De ahí cuando es solamente juguetes Tiene ahí otra página que se llama Juguetes de Ayer y Hoy Esas son mis redes sociales también Tengo en Instagram Y se llama El Oscuro Doctor Jack Me pueden buscar en Instagram también ahí El Oscuro, pero tú eres clarito Pero el corazón es oscuro Ah ya, tienes tu lado oscuro El corazón Es oscuro Ya saben amigos En la tienda del loquito Jack Todo lo que pueden encontrar Mucha variedad Y recuerden también unos superprecios de locura Bien muchachos Creo que gané Jack, una pregunta mi amigo Decime Y hay artículos pues que siempre van a llamar la atención Y detrás de ellos de repente hay alguna historia Algún algo que nos puedas contar Siempre detrás de cada objeto hay una historia Así es Algunas más Historias comunes Algunas son historias más interesantes Algunas son asombrosas Pero siempre hay una historia detrás de cada objeto Así es Y te voy a pedir No sé si Qué tiempo tiene Porque hace un año que vine No estaba esa figura Del hombre araña ¿Qué nos puedes contar de ello? Ah ya Si te fijas Es que tiene un asa Este es para que se subieran los niños Eso me lo envió un patito Ya Un amigo me lo envió Este Tiene Él tenía un terreno Grande Que lo alquilaba los circos Amiga Y bueno ya tú sabes Vino la pandemia No Los circos ya se fueron No No podía salir nadie Entonces Se quedó varias cosas Y entre esas cosas Se le llevó esto Oh Mira Y él me contacta Me dice Oye mira ¿Sabes que? Acá tengo varias cosas Que han quedado Y una de esas A ver De repente te interesa Este Spiderman Yo lo vi Y este es el Como tú Si te das cuenta Acá se subían los niños ¿No? Los niños subían Como un tubo abajo Creo Como de carrusel ¿No? Algo así ¡Guau! ¿Y lo aguantarás? ¿Tú crees a Pedrito? ¡No! ¡Ah! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Ah bacán! Entonces Mi amigo me dice Yo digo ¿Es cierto? ¿Interesó? Si me lo traves Hablamos Y lo trajo ¡Claro! Y se quedó Y se quedó Ahí lo colgué ¿Qué dijiste? ¿Lo quieres empeñar O lo quieres vender? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres empeñar O vender? Jack y estos diablitos Nunca se están aparecidos ¿Puedes dormir? Tranquilo No Son mis ojos Que los guayones Son que los oscuros Ellos me estudian Todos Podemos tranquilos ¿No? ¡Este sí! Ah, ese sí Es enfermizo Ese es que mirá Lo que pasa Lo que pasa Es que Lo está armando Le falta el otro pedazo Ya Lo está haciendo por partes Claro Entonces Cuando le faltaba El otro pie Se dice No, no más Déjalo Se ve bacán Es como pensante Pero tienes dos ¿No? Tienes uno más Claro El otro está acá El otro está aquí Acá Acá te mira directo al alma Alá Que Está bonito O sea El arte El acabado Es muy hermoso Pero Lo que representa Es un enfermizo No, no hay que ver El enfermizo sería Si me traes uno de verdad Eso es que no Eso no va conmigo Mi amigo Jack Y esa hermosura Ese vehículo de Star Wars El AT-AT El AT-AT Claro Este es del 2010 Y es la versión De lujo Si tú lo buscas En internet Es la versión De lujo Porque es el más grande Y está 850 dólares Obviamente Completo En tu caja Señado Todo Entonces Lo vale 850 dólares Tiene sonido Y funciona Claro Que tiene algunos detalles Obviamente No está 850 dólares Tiene su precio 849 dólares No, su precio Acá Su rango Está en 600 soles Soles ¿Por qué? Porque le tiene algunos detalles Que obviamente Se pueden apreciar Cuando le falta Algún cañón Tiene una tapa Pero de todas maneras Sigue siendo esa versión De lujo Que es Está precioso Pero Pero Eso me gusta Pero Si vienen diciendo Que lo han visto En el video De Dexter Coleccionables Y que están suscritos En el canal Hablamos De una promoción Única De 520 dólares ¡Qué milita! ¡Qué milita! ¡Qué milita! ¡Wow! Y para el que dirija El canal También hay otro No, corta 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 Podemos hablar Después Botellas Las botellas Las botellas Ah, las botellas El mundo de las botellas Eso también es Todo el mundo ¿No? Todo el mundo Porque tiene Las botellas No, amigo Jack Mira Esto sí me transporta Jack Qué cruel La botella San Luis Del agua San Luis Yo tomaba Amigo Eso San Luis San botella Ahí está Ala Qué recuerdo Acá yo te voy a Yo les voy a compartir Amigos Una Una anécdota Con esa botella Que cuando Estaba Pues en todo Sapojeo Que debe ser Los 90 95 Por ahí De la botella Cuando se vendía Así Una vez Un amiguito En un verano Bajo a buscarlo Bajo a buscarlo Y estaba tomando Esta botella Su Su agua ¿No? Con gas Con gas Y me dio a probar ¿No? La verdad Que me pareció La cosa más horrible En verdad La más horrible Y me dice ¿Qué me haces? No, pero Acá viene el detalle ¿No? Pero con los años Con los años Después de una buena pichanga Claro Pues una agua Con gas helada Ala Te lleva al cielo ¿Ah? Pellín Pellín ¿Cuál te acuerdas tú? ¿Cuál te acuerdas tú? ¿Qué tomabas? Yo me acuerdo De la cana de atray Porque le gustaba mucho A mi cajito Y también De la oreca Coya Claro ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? El que yo recuerdo Es La Cruce Fue el primer comercial De gas esas Que yo tengo En mi mente Ah, ya ¿Quién se tomó Mi Cruce? Yo me acuerdo ¿Qué se tomó Mi Cruce? Y me acuerdo ¿Cuál era Lo que decían? Ah, no sé Se evaporó Claro Acá está Lo de los mundiales Línea de Coca-Cola Y fútbol Acá está Está relacionado ¿Sabes que el fútbol Mueve un montón? Si no hay más lejos Ahí el último mundial Que fue Perú Acá está Ahí está Ahí va Ahí está 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Este Strabivaka Es bien parecido Tiene características Muy parecidas Al Stryker del mundial del 94 ¿Sabías eso? Si tú ves el Stryker Tiene los mismos colores Blanco, rojo y azul ¿Ya? Ambos obviamente son mamíferos Este es un zorro ¿No? Claro Un zorro y el Stryker era un perro Y también ambos significan lo mismo Sus nombres Stryker en ruso es delantero Y Stryker en inglés es delantero Oh El dato curioso Siempre con las cosas Ya sea juguete, jugador Siempre hay una historia Hay una historia Por supuesto Por supuesto Y todo eso amigos Pueden encontrarlo aquí en la tienda de LocoJack LocoJack Suéltalo Porque algunos han adelantado Y están viendo solamente esta parte del video ¿Quieren saber dónde te pueden encontrar? Eh... Bueno, en Lima ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Pues vamos a ver La tienda de LocoJack La tienda de LocoJack Se encuentra en Girón, Camaná 9.50 A ¿Ya? Esa especificación Porque si dicen 9.50 No es 9.50 B No es 9.50 A A Ay, ay, ay ¿Y el horario? De lunes a sábado Desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Tremenda gozadera En la tienda de LocoJack ¡Oye! Tremenda gozadera En la tienda de LocoJack Y lo sabes ¡Uh! La calle está dura ¡Ja, ja, ja, ja! Excelente amigo Jack Muchísimas gracias Nuevamente por recibirnos Ahí está Y vamos a estar viniendo Pues más seguido Más seguido Ya, perfecto Ustedes saben Esta es su casa Y ¿O voy a ir a la tienda? ¡Ja, ja, ja! La tienda de Loco ya Y a todos Este A todos los seguidores A todos los Que nos ven Que van a ver el canal Y que van a ver este video Suscríbanse Tienen que suscribirse ¿Ya? Y una vez suscrito Si hay algo que te gusta Y vienes acá y me dices Yo soy suscriptor Del canal De Detser Colegionable Por si acaso Yo lo verifico Si eres suscriptor Entonces ya tienes Un descuento especial ¡Vaca! El de que yo te doy Por mi habitación ¡Vaca! Excelente, excelente Así que amigos Ya saben Ya saben Lo pueden encontrar Al amigo Jack Giron Camaná 950A De lunes A sábado Amigos Miren Todo lo que tiene Para ustedes Es un lugar Donde tienes que agendarlo Visitar Mucha variedad De coleccionables ¡Por el Poder de Grayskull! Grayskull? ¿De verdad? Ah, ese es otro personaje ¿No? Eh... No hablo inglés ¿Puedo hablar español? Por favor ¿Aló? ¿Aló? No me había equivocado Hola amigos Les doy un dato Aquí muy cerca De la Plaza San Martín A una cuadra y media Y a media cuadra De la Plazuela Francia Está nuestro amigo Un amigo coleccionista Ya van a ver Todo lo que van a mostrar Amigos Amigas Familia coleccionista Vengan Visiten La tienda De Loco Jack Donde encontrarán Diversas obras Retro La onda vista Figuras de terror Todo Para tu coleccion Los esperamos ¡Woo! Al ingresar Encontrarán libros Pero al fondo Miren Todo este mundo Maravilloso Que tiene Nuestro amigo El Loco Jack ¡Háblalo! ¡Gracias por ver!